8 razones por las que se cae tu cabello, la número 5 es causada por ti misma. El tema del cabello es uno de los más importantes dicho por las mujeres siempre tratan de lucir un cabello hermoso, sin nada que impidan verse bellas. Hoy queremos compartir contigo estas 8 razones las cuales son las causantes de que se pierda tu cabello. Cuando las mujeres presentan estos tipos de problemas comienzan a indagar sobre estos temas y van a los salones a que sus estilistas le curen el problema. Lamentablemente este es el peor error que una mujer puede cometer a la hora de presentar estos tipos de problemas ya que estas son una de las razones por las que tu cabello está siempre en mal estado. 8 razones por las que tu cabello siempre se caen. 1. El estrés. 2. El desorden hormonal. 3. La fatiga. 4. El desorden alimenticio. 5. El uso en exceso de desraizado. 6. El uso de colorantes como los tintes. 7. El uso de extensiones. 8. El pelo mojado. Algo muy importante que debes de saber es que no es que dejes de utilizar productos con los tintes y el desraizado ya que estos en su totalidad hacen que nuestro pelo agradable. Lo que buscamos con esto es que dejes de usarlo tantas veces ya que cuando esto pirre nuestro cuero cabelludo y el mismo cabello se adapta a los químicos y el resultado obtenido es su caída. Para tratar la caída del cabello existen muchos remedios naturales los cuales evitan que se salga a la hora de pintarte. Te dejaremos la lista de unos cuantos ingredientes que deberás conseguir. Estos ingredientes que usted tiene que conseguir son todos naturales y contienen excelentes propiedades medicinales que nuestro cuero cabelludo y folículos pilosos necesitan. Ingredientes necesarios 40 hojas de guayabas 4 cucharadas de aceite de cacao El zumo de 5 limones 2 litros de agua Modo de preparación Lo único que tienes que hacer es mezclar muy bien todos los ingredientes haciendo un té con ellos. Déjalo hervir por 10 minutos y cuando se enfríe solo tienes que enjuagar tu cabello cada vez que laves tu cabeza. Si tienes algún interrogante sobre este video, por favor déjalo en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible, no olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest, hasta pronto.